Música Ay, Dios mío, carajo Mamá, qué será, ay Mamá, qué será, mamá, qué será Mamá, qué será, ay Mamá, qué será ¡Epa! ¡Arriba! ¡Bueno, bueno! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Paisita linda, carajo! ¡Ay! Con uno borracho, bastante rom, baby Saca la estera, que ya quiero dormir When do dos borracho, mi amor, saca la estera Porque con ella, pago la borrachera Ay, que tú me tiendes la estera 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 ¡Por qué! ¡Papá! Ay, aprieta, aprieta, vieja Bueno, y ahora Yo bastante rompedí La calestera, cría, quiero dormir Cuando borracho, mi amor, la calestera Porque con ella pasó la borrachita Ay, que tú me sacas, ay, que tú me tiendes Ay, que tú me sacas, ay, que tú me sacas Ay, que tú me tiendes Ay, que tú me sacas Ay, que tú me sacas Ay, ahora con un pecado Gaitero de San Jacinto Quiero ver a la gente con las más arriba Bah, 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 bah Bah, 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 bah Maduro, más rápido, Maduro, más rápido ¡Más rápido! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Ay, mira que te coge! ¡Mira que te agarra! ¡Mira que te agarra! ¡Mira que te coge! ¡Mira que te coge! ¡Mira que te agarra! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera! ¡Fuera! Camelo, baila muy bien Ahora viene el maestro Camelo Torres Marcelo La Torre a interpretar Baila hermosísimo Sus canciones Bueno Ahora sí Carmelo Torres Con su acordeón sabanero Una hermosa canción es para ustedes Para que bailen Porque aquí también en el grupo de gaitas También tenemos el acordeón Sabanero Camelo Torres El sucesor De Andrés Landero Andrés Landero es un gran maestro de San Jacinto Que ya falleció Como el autor de la Pada Congona Y de muchas canciones Que tenemos A la Biblia Carmelo Torres El hombre que ya sabe más de dos mil canciones Con una canción de su autoría Un chandel Para que gocen La Bibliaén Agarra en pareja Agarra en pareja Agarra en pareja Me lo paso parrandeando porque la vida es muy corta Por eso vivo tomando y vacilo con una y otra Me lo paso parrandeando porque la vida es muy corta Por eso vivo tomando y vacilo con una y otra Porque el día que yo me muera, porque el día que yo me muera Ahí se acaban los misterios, me prenden las cuatro velas Y me llevan por el cementerio Yo conozco muchos ricos que tienen mucho poder No se toman un traguito ni disfrutan de mujer Cuando eso es lo bueno en la vida Yo conozco muchos ricos que tienen mucho poder No se toman un traguito ni disfrutan de mujer Cuando se muere en el rostro, cuando se muere en el rostro No se toman un traguito ni disfrutan de mujer Hoy Holga Lucía Opa Opa Ayolga, rosa Ayolga, vieja Ay, carajo Ya no, Gómez Buena, buena Ay, carajo Júpa Gómez Ahora soy yo mientras viva No dejo de parrandear Porque que deja esta vida Aquí no vuelve a regresar Suéltala, suéltala, eh Ahora soy yo mientras viva No dejo de parrandear Porque que deja esta vida Aquí no vuelve a regresar Por eso es que siempre gozo Por eso es que siempre gozo De parrandas y placeres Y de bonitas mujeres Para pasarla sabroso Y bailando y gozando Y bailando y gozando Eso Por ahí es Bueno, Carmelo Torres Eso sí Como estamos homenajeando la cumbia La cumbia colombiana Porque la cumbia es colombiana La cumbia nació aquí en Colombia Se creó que en Colombia Y se queda aquí en Colombia Entonces vamos a tocar una cumbia De mi propia inspiración Que se llama Tierra de Pueta Dedicada a San Jacinto Bolívar Eso sí, Carmelo Pero esta noche es dedicada A Medellín Eso ¡Ese es con espelma Y ron Que se llama Tierra de Pueta Y ron Y ron Y ron Y ron Que se llama Tierra de Pueta Porque él le dio una estirpe bien fina, que cumbia se respeta Porque él le dio una estirpe bien fina, que cumbia se respeta Y esta es una tierra de puetas, y este es San Jacinto Bolívar Y esta es una tierra de puetas, y este es San Jacinto Bolívar La piedra, la piedra, ¡eh! Pisa en el callo, pisa en el callo ¡Ay, carajo! ¡Ay, Lucía! ¡Ay, negras, carajo! ¡Así es la muerte que me da ahora mismo! ¡Ah! 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 San Jacinto es un pueblo bien grande de cibre cumbia, pero ¡Rupa! 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 San Jacinto es un pueblo bien grande de cibre cumbia, pero En la tierra de Toño, Fernández, de Alonjo y de Landero En la tierra de Toño, Fernández, de Alonjo y de Landero Y en la cuna de hombres notables, como todo lo reitero Y en la cuna de hombres notables, como todo lo reitero ¡Eh! ¡Gracias! 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 Hacia Manecho bailando Esta es la cuna de octiva mía, es mi pueblo querido Esta es la cuna de octiva mía, es mi pueblo querido Vamos a por tu artesanía y tu boca reconocido Vamos a por tu artesanía y tu boca reconocido Y aunque en tu suelo no haya nacido, tú eres la tierra mía Y aunque en tu suelo no haya nacido, tú eres la tierra mía ¡Ruba! ¡Aiobel! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Dios mío!